La Organización de las Naciones Unidas abrió una sede en la ciudad. El organismo busca hacer seguimiento y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. El alto comisionado para las Naciones Unidas, Toghaulan, reconoció la importancia de una sede de este organismo internacional en la ciudad, ente que realizará proceso de seguimiento a los casos donde se vean vulnerados los derechos de las personas. En este momento estamos en un proceso de investigar, tenemos que hacer verificación de cualquier denuncia que existe, entonces en este momento nuestra oficina no va a pronunciar sobre esta realidad hasta que terminamos nuestro monitoreo y observación de esta situación. Según el alto comisionado para las Naciones Unidas, existen en el Magdalena Medio zonas complejas donde se han visto graves afectaciones a los derechos humanos. Hay varios generadores de violencia. Uno de los mayores generadores de violencia es la economía ilegal y es la falta de oportunidades económicas y sociales por la gente. Entonces aquí en Barranca hay los dos factores, uno que son los áreas rurales que todavía tienen economías ilegales, segundo la relación con una población que no tiene las oportunidades como se debe tener en la zona de sus derechos económicos, educación, salud. Las víctimas que asistieron a la ceremonia del lanzamiento de la apertura de la oficina de la ONU resaltaron la importancia de una sede en la ciudad. Desde que las víctimas fuimos incluidas para estar en La Habana y que fuimos el centro o el eje de los acuerdos, el alto comisionado y Naciones Unidas han estado muy de la mano con las víctimas. A partir de la fecha la ONU estará ubicada en el edificio Terceto, oficina 605.